Hola gente del mundo, ¿cómo están? Espero que estén felices porque la aventura comienza ahora. Vamos. A ver que nos quedamos. Ok, vamos. Estoy muy aburrido y la verdad no sé qué hacer. Voy a probar aquí sentiero por favor de retirar. Esto fue muy rápido. Esto fue muy rápido. Esto fue muy rápido. Esto fue muy rápido. La apretaron a la derecha y se fue a la izquierda. Ahora voy a agarrar la espina, aunque tengamos dos reyes. Bueno, una estrella por lo menos. ¡Vamos! 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 ¡Yeah! ¡Oh! ¡Has! 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 Casi nouthan doradas. Amor, listo, tres estrellas, por fin, voy a ver como, este, voy a averiguar como tener tres estrellas, en el nivel anterior, ok, ya, creo que ya cargó, sí, ya cargó, lo apreté a la derecha y se fue para arriba, porque eso es así, primero vamos por esa manzana, listo, listo, ahí estaba que un gamer iba a rendir por slurpiness, listo, listo, no sabemos qué hacer, listo, 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 yo creo que ya se come, yo creo que ya se come, pero, listo, 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 Un dulce bebé. A ver, que no te vienes tanta suerte, pero... ¿Qué esperamos? Recoge tantas espadas como puedas. Cada una te ayudará a atacar automáticamente a tu enemigo en tu carrera. Ahí está el enemigo. Pero mejor que no. Pero mejor que no. Y vamos a ver. A comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. A comer. Y... ...llegarra que se vea. no 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 porque hay un enemigo hay dos enemigos si no 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 ¿como? creo que yo dije ¿como? 2 espadas para matar a este si porque nadie se piensa que nadie dice que había enemigos ahí Ok Estos son los enemigos Y estas son las frutas que tomamos Bueno Creo que este episodio lo dejamos hasta aquí Gracias Gracias Gracias